Datos que nadie me preguntó pero que aún así te voy a contar en este video sobre los capibara o como algunos lo conocen los carpinchos Número 1 es el ruedor más grande del mundo pero por abajo de este cabrón Número 2 son los animales más sociales del mundo Número 3 sus familiares más cercanos son los conejitos de India Número 4 fue llegar hasta pesar 70 kilos Ahora ya sabes